Hola gente, bienvenido a este nuevo vídeo. Como ya sabéis, Mark Jeter, que hemos hablado de él mil veces, sube de vez en cuando cositas que Riot quiere hacer. Y ha salido una lista de prioridades que quieren introducir en el League of Legends y como ya sabéis que esto al final de una manera u otra se va a acabar materializando la hereta del invocador, pues me gustaría comentarlo un poco con vosotros. Está ordenado de prioridad de lo que sería más importante a lo que menos, es decir, que lo que pone Tank Legendary Item Options, pues lo veréis antes que la última de Defensive and Counter Legendary. Son cambios interesantes y cambios que me gustaría que vosotros mismos me dijéis en los comentarios que os parecen. No solo deciros yo mi opinión, sino también saber un poquito vuestra opinión al respecto. Y si os gusta mucho, un like. A ver si vamos a 2.000 en 24 horas que la verdad se agradecen un montón. Primero de todo chicos, respecto a los objetos de tanque del League of Legends. Básicamente quieren que todo lo referente a Azur 1000 sea menos potente, no sé si va a ser por ideas graves porque da mucha armadura, porque devuelve daño y algunos champions como Trindamer, por ejemplo, se lo prácticamente carga. No sé qué quieren hacer al respecto, pero básicamente que la Azur 1000 no sea tan potente como otros objetos de características similares como el Frozen Heart, que es el corazón de hielo, o otros objetos de armadura principalmente, que no están al nivel. Es decir, bajar un poco el tema de la Azur 1000 y buffar los otros objetos. Estoy de acuerdo chicos, la mayoría de veces que necesitas objetos de tanque de daño físico, o te haces la Coraza del Hombre Muerto, o te haces la Azur 1000 y es la malla de espinas. Y poco más. Son los objetos principales, todo lo demás, muy situacional. Y a veces es que ni situacionalmente hablando, que es donde podemos pensar, pues para mi campeón esto le viene bien. Ni siquiera en ese tipo de situaciones nos lo planteamos a veces. Siguiente cosa. Esto de Reducing System Mobility quiere decir que básicamente consideran que hay demasiadas herramientas actualmente en el League of Legends que te permiten tener movilidad adicional que tus personajes no deberían poseer. Un ejemplo claro, el Corta Sendas. El Strike Breaker que veis ahí escrito es el Corta Sendas. Básicamente un objeto que por la cara hace que tu champion, que tiene movilidad muy reducida, ya no esté en esa situación. Y es que encima no solo tiene la activable que ya ha depositado una movilidad de la hostia y hace que el enemigo se mueva más lento, sino que encima su pasiva mítica hace que cada vez corras más. Que sí, que tenemos otros objetos que tienen una pasiva mítica similar, por ejemplo el Gale Force. Y en Turacanado también tiene una pasiva similar. Pero no sé, no me parece justo que tú te hagas un Darius, por ejemplo, con un Strike Breaker y ya pases a tener mucha más movilidad de la que deberías. Entonces quieren tocar algunos objetos, quieren tocar algunas runas, quieren tocar cositas del League of Legends que hacen que tú te muevas más rápido por el mapa de lo que deberías. No estoy de acuerdo en el hecho de que cortes tanto la movilidad, por ejemplo, si yo quiero rotar como midlaner. Hombre, las rotaciones hay que saberlas hacer, necesitas tener un cierto conocimiento para que te salga más o menos decente la cosa. Y hombre, saber rotar es un arte, ¿no? Dentro del League of Legends que te pongan más dificultades no lo veo bien. Pero sí que algunos ítems específicos con algunos campeones, como puede ser Corta Sendas, pues hombre, está un poco desbalanceado. Siendo bastante honesto, la verdad. Lo siguiente, Tahm Kench. Ya hablamos de esto hace poco. Están en un rework, un rework que a priori va a llegar dentro de poco, el de Doctor Mundo también. Y estamos hablando de un rework que lo que va a hacer principalmente, por si no estuvisteis en el vídeo que hablé de Tahm Kench, es cambiar la R por la W. Ese es el resumen. Obviamente la Ultimate no te va a dar tantas facilidades de rotar, por ejemplo, con alguien dentro de tu boca, ¿no? Que te lo pimplas y os vais los dos. Es más una movilidad que tú vas a poder hacer por ti mismo. Y la W, al pasar a ser la definitiva y con lo que ello conlleva, mucho más cooldown y tal, pues hombre, será una habilidad más potente. Ahora mismo no recuerdo el cambio exacto, pero creo que va a ser mucho más potente en términos de CC y todo el rollo. Es decir, que quieras que no, va a ser una... No sé si mejora o ya veremos cómo acaba, pero un cambio por lo menos interesante en un campeón como Tahm Kench, que siendo sinceros, es que es bastante chusta, la verdad. Por lo menos ahora mismo. Y también quieren hacer un cambio visual. Tema del split push, ¿vale? Y de general el estado de la top lane. La top lane siempre es un drama, chicos. Porque la top lane al lado de otras líneas del juego, por ejemplo la jungla y por ejemplo la mid lane, la bold lane ya sabéis que es más cuando hablamos del conjunto entre AD carry y soporte y no de los roles en solitario, podríamos decir. Pues es una línea que se queda muy por detrás y de hecho desde mi punto de vista es la que menos impacto tiene. De manera tradicional se han hecho cambios, que sí hemos introducido el heraldo, X cositas para que la top lane no sea tan chusta, hablando claro. Pero es que ni con esas. Es una línea que claramente se queda por detrás en cuanto a impacto e importancia en la partida respecto a otras posiciones del LoL. Entonces lo que quieren hacer es que la top lane sea un poco más importante y hacer énfasis en el split push. El split push es la típica estrategia de ir a tirar torres. Lo que puede hacer un Trindamer, una Fiora o lo que sea. Y quieren darle un poquito de impacto a esto, darle una vuelta y no solo dejar el split push que tenemos actualmente, que básicamente es split push de luchadores y de tanques. Tanques tipo Yorick, por ejemplo, sacando partido a la runa del demoledor, pueden tener también una gran capacidad de split push. No estoy de acuerdo en que solo estos tipos de personajes pueden split pushear, que es lo que pone en este texto. Tú puedes jugarte una Diana y te puedo asegurar que el asco que da Diana split pusheando con un diente de Nashor, pocos split pushers lo pueden igualar. Pero bueno, digamos que quieren darle una vuelta a esto. Tema de zona. Quieren hacerle cambios a zona también. Zona para mí es una Serafín pocha, siendo honesto. Sabéis que es un campeón que no me gusta, no os voy a engañar, no es un campeón que a mí me encante precisamente. Pero yo creo que hay que hacer algo. Desde que sacaron a Serafín hubo mucho cachondeo de zona 2.0, pero siendo honesto, es teniendo a Serafín, ¿para qué te vas a jugar una zona? Serafín ultra nerfeada, para mí sigue siendo mucho mejor opción que zona. La ultimate que tiene es la hostia, la ultimate de Serafín. Protege un montón también, es muy abusiva en cuanto al pokeo continuo. Tiene más CC porque la E al final CCA. Recordar que eso zona no lo hace, pues ella sí. No sé, es un champion que creo que es muy superior a esta y encima demasiado similar en muchos aspectos. Por lo que entiendo que quieran darle ahí un cambio a zona y hacer algún tipo de modificación. Recordar que esto, como os he dicho, va de orden de importancia. Eso quiere decir que Tahm Kench está en cuanto a orden de prioridad por encima de zona. No os esperéis ver un cambio de zona pasado mañana, ¿vale? Es algo que se tardará bastante. Y lo último, lo que pone es Defensive Encounter Legendary. Básicamente lo de Encounter, que yo me queda un poco esto que es. Son soportes de utilidad que se encargan de defender a la gente, ¿vale? Aquí podéis poner el champion que queráis. Yana, Yumi, lo que sea, ¿vale? Es decir, campeones que al fin y al cabo su función es la de hacer pill. La de hacer que alguien no se muera, ¿vale? Son campeones especializados en esto. Pues quieren hacer algo en cuanto a los objetos de este tipo de champions porque... No acaba de quedar claro. Y de hecho yo esto lo he estado notando porque los cambios del runestone... Es que cada parche lo cambian. Son objetos que claramente se ve que Riot no está a gusto, no están totalmente de acuerdo en qué hacen. Y bueno, se ve que por lo que están diciendo aquí ya tienen alguna idea, tienen alguna cosilla en mente. Y veremos cómo al final lo materializan. Lo de siempre, tú puedes decir lo que quieras, pero hasta que yo no lo vea materializado. Y a ver cómo sale la cosa, pues me importa bastante poco hasta que no veamos realmente el impacto que va a tener el videojuego. Lo de siempre, estos son cosas que ellos de manera oficial nos dicen que tienen en mente. De aquí a lo que estamos viendo. O sea, el cambio de lo que estamos viendo a lo que salga, pues bueno, veremos. Es lo mismo cuando os explico en los avances de las notas del parche. Ahí pone una cosa, luego a lo mejor no sale de todo así. Mismamente Irelia pone aquí va a ser bufada. Yo no he visto ningún bufo de Irelia en las notas oficiales del parche. Lo remarco porque muchas veces me decís, esto es mentira, esto luego no ha acabado saliendo. Bueno, lo dicho, de la teoría a la práctica, pues a veces hay un cierto margen. Y que nos extrañe que a lo mejor se arrepientan y Sona pues no reciba X cosas. Bueno, lo veremos, ¿vale? Y nada chicos, que por cierto, esto no lo he dicho. Que es tema también de, que pone tema de arte. Yo interpreto que van a querer también un poquito, pues darle un lavado de cara al sistema de juegos. Pero bueno, ya lo veremos. No os entretengo más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis un pedazo de like, que me digáis en los comentarios qué opináis vosotros. Y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales. Y por supuesto, plataforma de directos. Hasta luego, que vaya genial chicos. Lo que os queda de día. Y suerte si queréis jugar Tamkench porque a ver cómo lo dejan. Yo sinceramente espero mejor que el de ahora. Y ya. Yep.